Bueno rápidamente como saber si una aplicación no está rastreando a través del GPS o la ubicación una aplicación que no debería hacerlo, vamos por ajustes, vamos por seguridad y privacidad y bajamos completamente y vamos aquí a la opción de permisos usados en las últimas 24 horas e ingresamos a esta tercera opción que dice ubicación y aquí buscamos una aplicación por ejemplo la cámara si debería tener permiso para utilizar el GPS, bueno no sé pero aquí podría aparecer una aplicación que ustedes nunca usan que pronto está ejecutando en el fondo digamos que es este que dice modos y rutinas ingresamos aquí, pues en este caso este no me deja permitir o quitar el permiso pero por ejemplo a la cámara si le podría quitar el permiso, decirle no permitir así de fácil y sencillo desactivamos el GPS para una aplicación que de pronto no está espiando like, suscríbete, comentalo y muchas gracias